Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Yaimara. En el día de hoy me gustaría mostrarles, compartir con ustedes, cómo hacer su propio labial. Y para esto vamos a usar vaselina y sombra. Si quieres ver cómo se hace, pues disfruta del video. Bueno, ya aquí tenemos la vaselina. La tengo en este pomito. Y la sombra. Para esto voy a usar esta paletita de sombra, que como pueden notar tiene los colores bastante llamativos. Así que vamos a comenzar. Para hacer nuestro primer labial, vamos a tomar este color de aquí, el amarillo. Vamos a ver cómo queda ese. Para esto vamos a raspar un poquito el color y vamos a ligarlo con la vaselina. Tomamos un poquito de vaselina. Lo vamos a hacer aquí, en el dorso de la mano. Tomamos un poquito de vaselina así. Lo colocamos. Limpiamos un poquito la paletita y vamos a raspar un poquito ahora el color. Esto depende de la intensidad. La cantidad de sombrita que raspeamos, que saquemos, va a depender de la intensidad que va a tomar el labial. Así que tomen en cuenta eso también. Yo quiero bastante amarillo. Para mostrarles cómo es. Y lo ligamos aquí. Con la vaselina que ya pusimos en la mano. Y pasamos a mezclar esto. Vamos a pasar a limpiarnos los labios. Y con una brochita así, o con el mismo dedo, podemos colocárnoslo. Vamos a tomar ya nuestro labial y a pasar a colomio. Voy a tomar un espejito para que me sea más fácil. Miren qué intensidad. Ay, por Dios. Y ahora me coloco, me lo pongo bien y les muestro cómo queda. Miren cómo quedaría ya puesto. Esto sería más bien como para una sección de fotos, para un disfraz. Pero para salir por la calle no. No me parece. Entonces vamos a probar con otro color. Estoy mirando a ver qué color cojo ahora. Voy a probar con el negro. Vamos a probar con el negro. Vamos a ver qué sale. Voy a hacer el mismo procedimiento. Y les muestro cómo queda. Miren este cómo salió. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Uy, por Dios. Tengo miedo. Miren qué intensidad. Muy bien. Ya con esto ustedes. Pueden jugar los colores ahí. Los colores que ustedes quieran ponerse. Puede ser rosadito también. Vamos a probar con un rosadito para que vean qué bonito queda. Que no solamente estos colores intensos. Esto es para probar. Aquí con ustedes. Pero pueden hacerlo en un color. Que ustedes si vayan a usar. Ese se los voy a mostrar ahora. Ahora me coloco este y le muestro también. Este negro. Hasta sin luz. Se ve bonito. Ahora cuando venga la luz. Le muestro bien. Miren cómo se ve con luz. Miren cómo quedó esto. Que me llora. Pero si pueden notar está. Los labios están bastante hidratados. Que no pierde el color. Queda bastante bonito. Pero para la calle. Así yo no salgo. Vamos a tomar ahora el rosadito. Vamos a hacer un colorcito más tenue. Más tranquilito. Va a quedar bastante bonito. Porque el color. Como pueden notar. Está bastante bonito. Así que vamos a hacerlo ahora también. Hacemos el mismo procedimiento. Ay. Ahora les muestro el procedimiento. Se fue la luz. Bueno. Ahora sí. Hacer el labial rosado. Raspamos un poquito. Así. Y volvemos. A hacer lo mismo. Lo mezclamos. Y listo. Ya está. Es rápido. Es fácil. Así que ahora vamos a ponerlo. Deja limpiar un poquito la brochita. Ya. Ahora vamos a probar. Está bonito también. Lo que esté más tranquilo. Un rosadito. Ahora me lo pongo bien. Deja ponérmelo. Y les muestro. Ahora como se ve. Miren como queda. Con este sí salgo a la calle. Queda bastante hidratado de los labios. Y con colorcito. Que otra función. Yo le doy a esto. Para las que no tenemos. Rubor en crema. Pues yo. Cojo esto mismo. Y me lo coloco. Y miren. Que bonito se ve. Se ve precioso. Y se difumina. Bastante bien. Mira. Que bonito. Es decir. Que tiene. Doble función. Ahora les voy a mostrar. Otra función. Que pueden hacer. Haciendo esta misma técnica. De ligar. Vaselina. Con sombra. Ahora les voy a hacer. Otro colorcito de. De labial. Y voy. A colocármelo. Y les voy a mostrar. Que más podemos hacer. Con. Con esto que estamos haciendo ahora. Ahora con este azul. En los labios. Ustedes dirán. Que tiene ella. Con esos colores extraños. Pero es que esos son. Los colores labiales. Menos comunes que hay. Así que. Si los puedo hacer. Sin que me cueste nada. Pues. Vamos allá. Ahora les voy a mostrar. Que otra función. Se le puede dar. Podemos tomar. La misma liga. Esta que hicimos. De color. Y podemos usarla. Como. Una prebase de sombra. Es decir. Que nos las vamos a colocar. En el párpado. Y después. La vamos a sellar. Con la misma sombra. Con que objetivo. Esta es. Con el objetivo. De darle. Intensidad. A lo que es el color. Porque ahora mismo. Yo me puedo poner. Esa sombrita. Y me puedo dar. Un color bonito. Pero si le pongo. Una prebase. Cremosa. Entonces. Va a pigmentar. Más el color. Y les voy a mostrar. Tomamos. Y nos los ponemos. A toquecito. Ahí. En el párpado. De los ojos. Esto va a estar cremoso. Lógicamente. Porque tiene la vaselina. Pero. Vamos a ponerle ahora. La misma sombra. La misma sombra azulita. Que cogimos. Yo tomé. Este de aquí. Este. Ahora la tomamos. Siempre descargamos. El pincel. Para que no se nos manche. El maquillaje. Ni se vea feo. Entonces. A toquecito. Vamos a ir. Colocándonos. En todo el párpado. Siempre. A toquecito. Vamos a tomar. Otro poquito. Limpiamos. Descargamos. La sombra. Y nos las colocamos. A toquecito. Si pueden notar. Miren la pigmentación. Que tiene la sombra. Tenemos que hacer este paso. Sellarlo. Porque si dejamos nada más. La sombrita. En el ojo. Como es. Grasosa. Pues en. Se nos va. A introducir. En el pliegue. Se va a ver. Face. Entonces. Tenemos que sellarla. Con sombrita. Para que. No se nos mueva. Se quede ahí. Pigmente bastante. Y nos dure. Pues. El tiempo que lo vayamos a tener. Ahora me lo voy a colocar. Y les voy a mostrar. Ahora pasamos a difuminar. Lo que es el color arriba. Con una brochita. Con movimientos circulares. Para que se vea un acabado. Bonito. Y degradado. Así quedaría. Este maquillaje monocromático. De un solo color. Miren. La pigmentación. Ya cuando le pongo. El delineado. El rizador. Queda bastante bonito. Bueno chicas. Como pudieron notar. La vaselina. Tiene bastantes trucos. En el maquillaje. Yo lo uso para. Otras cositas. Que me gustaría mostrársela. En otra ocasión. Porque no. Tampoco les voy a decir. Así todo. Así. De una sola vez. Me gustaría mostrarles. Cómo la coloco en el maquillaje. Ustedes dirán. En maquillaje. Voy a parecer un helado. Es retido. Pero no. Tengo otras técnicas. Hay otras cositas. Que yo me sé. Que hago. Que me funcionan. Son cosas que a mí me funcionan. Y me gustaría. Compartirlas con ustedes. Así que. Si les gustaría verla. Pues. Hacemos otro videito. Y ahí. Les doy algunos. Truquitos. Que a mí me funcionan. Bueno. Entonces. Nos vemos en el próximo video. Y que yo voy a hacer en el próximo video. Una tecnidad más tarde. Ah. Sin más. Entonces. Nos vemos en el próximo video. Chao.